Nos encontramos aquí en ECBI en nuestro curso actual de uñas 2013-2014. Ahorita, Lili, estamos nosotras enfocadas en que la tecnología y lo digital nos está invitando a usar uñas de un tamaño más moderado o más cortitas. Aquí vemos lo que son las almendras perfectas y el largo de la uña lo puede decidir usted según la tecnología que maneje, ya sea cortas o medianitas. La tecnología no está peleada con traer uñas perfectamente pulidas, brillantes, esmaltadas. Las invitamos a que sigan actualizándose en este maravilloso mundo de las uñas y que la tendencia de lo actual no está peleada con seguir trayendo unas uñas hermosas. Las invitamos a ECBI para que diseñen su vida para embellecer el mundo. La tecnología y las uñas a la vanguardia en ECBI.